Transcribete y activa la campanita. ¡Ah, bueno! ¡Estás para el secuestro! ¿Sabés todo lo que te haría? ¡Boludo! ¡Para un poco! ¡Para! ¡Mirá lo que es eso! ¡Ah! Dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de que le asustás a la chica? ¿Viste el llorcito que se puso? ¡Le gusta! ¡Si no, no se lo pone! ¡Vení, zorrita! ¡Dale! ¡Está regalada! ¡Mirá cómo se viste! ¿Qué tiene que ver? El acoso sexual callejero es un tipo de violencia de género que consiste en comentarios indeseados, silbidos, ruidos de besos, bocinazos, frases y gestos obscenos. También tenemos roces intencionados, miradas intimidantes, tocamientos, masturbación, exhibicionismo, seguimientos con fin sexual y abuso. Siendo el tipo de violencia de género más normalizado e invisibilizado que hay. A partir del estudio que vamos a presentar hoy, damos cuenta de que a partir de los 9 años las mujeres empezamos a recibir cualquiera de este tipo de situaciones que ponen en riesgo nuestra seguridad en el espacio público. Un estudio realizado por MUMALA, mujeres de la matria latinoamericana, afirma que en Argentina 9 de cada 10 mujeres sufrieron acoso callejero en espacios públicos y un 93% de las mujeres han experimentado al menos una situación de acoso callejero. El 45% que algún hombre la siguió por la calle sin su consentimiento y al 33% algún hombre la tocó, se masturbó delante de ella o le mostró los genitales. Generando un miedo hacia las mujeres al punto de modificar su forma de vida, cambiar los recorridos habituales por temor y modificar los horarios por los que transita el espacio público. También modificar la forma de vestir buscando desentivar el acoso, modificar de residencia, modificar lugares de ocio, solicitar acompañamiento de otra persona, avisar cuando se llega a un lugar o al hogar y modificar el tipo de transporte utilizado. Tal como pasó con Aixa Rizzo, durante todo el 2015 un grupo de obreros le gritaban cosas, hasta que se cansó y los denunció. Gracias a ellas empezó a hacer marcha el proyecto de ley contra el acoso callejero. Pero siempre se les cuestiona a las mujeres, ¿es su culpa? ¿salen muy provocativas a la calle o les gusta que les digan cosas? Mira, ¿es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro en manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato o no? Porque casi seguro que me voy a comer un golpe y me lo van a robar. Pero la chica viste que estaba de uniforme, de trabajo, igual que pasó. La pregunta ahí es, los hombres salen como quieren a la calle y las mujeres no los acosamos, no les decimos nada, ni tampoco intentamos violarlos ni tocarlos. Pero totalmente, pero no lo manden para ese lado. ¿Por qué siempre lo mandan para ese lado? Siempre lo mandan para el lado que nosotros queremos decir. Porque es una cuestión cultural, justamente. Si seguimos pensando, che, ¿tiene algo que ver la ropa? No estamos entendiendo que no, no es la ropa, es la cultura machista donde vivimos. Tiene nada que ver la ropa en los países donde religiosamente se visten completamente tapadas, hay un montón de violaciones y acoso y las mismas problemáticas. Obviamente. Tiene nada que ver, seguir preguntando eso es... Y además, hay otra cuestión que me parece que es importante empezar a instalar, que es esto de que cuando empiezan los debates en general sobre violencia de género, por ejemplo, más que nada sobre acoso callejero, existe una cantidad muy grande de hombres que le cuesta mucho escuchar que no nos gusta y que prefieren decidir qué es lo que nos gusta y lo que no, sin ser la primera persona que lo vive. Pero con el avance de la tecnología, ahora hay muchísimos métodos de denuncia contra el acoso callejero. De la vez digital, y al ser mayoría mujeres no pudimos evitar tocar el tema del acoso verbal callejero. Fuimos tirando diferentes ideas de cómo podíamos hacer para que se vea de manera gráfica, que es algo que sucede en todos lados, y a todas las mujeres, y con la ayuda de Robert, que es programador web, propusimos la idea de hacer un mapa donde las mujeres puedan mandar sus denuncias y nosotros ubicarlas, y así fue como nació HablameBien.com. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aymara, tengo 26 años y he sufrido acoso callejero y también he presenciado mucho acoso callejero. Una experiencia que más me marcó en el tema de acoso callejero, creo que fue más o menos cuando estaba yendo a la facultad, me acuerdo, fue encima mi primer año de la facultad, me había vestido bien, era un jean normal, una campera, no, una campera no, un saco de paña encima, y la mochila, y estaba maquillada porque a mi niña decía, y algo que me gusta es maquillarme, me gusta arreglarme. Cuando bajo del subte, bueno, llego allá al subte, que estoy casi llegando a la facultad, yo venía caminando, o sea, subiendo por ahí a la facultad y un tipo bajaba. Yo sé que algo me dijo, no le cuesta atención qué, porque en ese momento estaba como ya loca, y empecé a acelerar el paso, pero en un momento miro así de costadito y veía que me venía persiguiendo. Me venía persiguiendo, entonces yo empecé a acelerar el paso. Lo más angustiante era que había personas alrededor, que nadie te ayudase como a decir, bueno, che, tipo, paga un poco, paga flaco, no es necesario lo que estás haciendo. Y cuando crucé la avenida, ahí el tipo como medio que desaceleró. Mi nombre es Marcela Rodríguez, tengo 39 años, y fui víctima de acoso callejero a mis 18 años. Iba caminando al colegio, yo tenía que ir a gimnasia, y un hombre venía caminando de frente. En ese momento yo no podía pedir ayuda porque era un horario bastante complicado, donde no había nadie en la calle, y me pidió que le haga sexo oral, y tuve que hacerlo obligada. Ya no se quedan más calladas, grabando a sus acosadores y enfrentándolos. Con la aprobación de la ley 5.742, se puede denunciar, no solo en espacios públicos, sino que también en espacios privados. Y también, podés mandar un mensaje de texto a la línea 22676, que funciona las 24 horas durante todo el año, y es totalmente gratuita. Está compuesta por psicólogas y trabajadoras sociales, capacitadas en la temática de acoso sexual callejero. Lo que implica este proyecto de ley, a ver, va a haber multas entre 3.000 y 25.000 pesos para aquellos acosadores callejeros. Hoy en día, ya no se ve tanto acoso, pero esto no significa que no haya dejado de existir, y vamos a seguir luchando, hablando y denunciando hasta que salgamos tranquilas a la calle. Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver, los joyolitos que te salen. Gracias.